Ya llegamos. Hola, bienvenidos. Bienvenido, mi príncipe. Llegaron justo a tiempo. Mama. ¿Cómo les fue? Bueno, mira, no muy bien, Onur Sarihan. Mi nombre en lugar de mi amor. Veo que es serio. Sí, es grave. Onur, escucha, ¿por qué enviaste a un doctor falso? Estuvimos angustiadas. ¿En qué pensabas? Sí, era un doctor falso. Tienes razón, amor, pero... Onur, que me des la razón no es suficiente. Escucha, estuvimos aterradas. Nos daba miedo que mi padre pudiera llegar a morir. Escúchala, Lle. Yo recientemente me enteré de esto. Soy inocente, ni siquiera lo sabía. ¿De verdad? El día que me lo dijiste, lo supuse. Ya estoy furioso con Kurtulúz. Me acabo de enterar. Ven aquí, mi pequeño. Lle, no creo que Kurtulúz o tu padre hayan hecho esto con malas intenciones. Qué tontería. Tuvimos miedo de que algo malo le sucediera. Está bien, estoy consciente de lo que sucedió. No fue honesto, pero sí noble. ¿Qué quieres decir? Cariño, tu papá te necesita más de lo que imaginas y tú también lo necesitas a él. Tal vez tu padre tenga la fortaleza para cuidarlas, estoy seguro, pero aún así es un hombre sensible que necesita a sus hijas. Él necesita a sus hijas y tú necesitas un padre. No lo puedes ocultar. Todo eso fue para acercarlos aún más. Tienes un espacio en tu corazón destinado para él. Y nadie más puede llenar ese lugar. Tú amas profundamente a tu papá, Lle. Eso lo sé. Y ese espacio debe ser llenado por él. ¿Realmente lo crees? Por supuesto. Ah, honor. Siempre tienes que ser tan sabio, cariño. Amor, ¿siempre tienes que ser tan perfecta? A veces creo que en verdad no te merezco. ¿Eso piensas? Si yo no demuestro ser tu héroe cada día, entonces tampoco te merezco. Todos los días demuestras que eres mi héroe. Eres mi caballero. Ay, parece que siempre me toca cuidar a las niñas. Yo no las progreé solo porque siempre soy yo el que cuida a las bebés. Solo tienes que cuidarlas por cinco minutos. Sé un padre por cinco minutos. Las niñas necesitan de ti. Y pensar que antes éramos una sociedad patriarcal. Mientras cuidas a las niñas en una cueva, yo debería salir a cazar. ¿Dónde quedaron las tradiciones? ¿Una cueva? Erol, en ese entonces seguro habría inventado la rueda y te hubiera aplastado por lamentarte siempre. Háganme un favor. Después de cenar me gustaría salir con mi esposa. Le tengo preparada una sorpresa esta noche. Por favor, ¿podrían cuidar a Emir? ¿Qué dicen? Nos iremos una vez que esté dormido. ¿Y los niños? Avísenme si despierta, ¿está bien? Lo cuidaremos, honor descuida. Mira nada más, Erol. Él le organizó una sorpresa a su esposa. Y dime tú cuándo lo harás. Pero él es un hombre muy romántico. Pero no debería hacer ese tipo de cosas. Es de mal gusto. Me parece que es muy presumido, Filiz. En fin, chicos. Iré a dormir a Emir. De acuerdo. Cariño, ven, amor. Ay, cariño. No voy a empalagar. Vamos a dormir, cariño. Ayúdenme a preparar la mesa. La comida está lista. Ay, qué aroma. Se ve que está delicioso. Lo que faltaba. Es como un robot en la cocina. Útil como navaja suiza. Un superman. El rubio maravilla. Bien hecho, primo. Filiz, pruébalo. Sí, su aroma es delicioso. Ganaste. Ayúdame a alistar la mesa. Vamos, Errol, deprisa. Dame las niñas. Muy bien, son tuyas. Uy, pareciera que comen rocas. Deberías hacer más ejercicio. Yo siempre cuido a las gemelas. Me superan en números. Son dos. No puedo. Ayuda, Errol. Anda, mi amor. No. Mi amor, ¿cómo se te ocurrió venir a este lugar? Ayer no podías ver las estrellas. Por eso vinimos esta noche. Para que mires el cielo. Voy a ver. Oh, cielo hermoso. Qué lindo es. Ahí hay un grupo de estrellas cerca de Orión. ¿Las puedes ver? Así es, las veo. A la derecha del cinturón de Orión, Lale, hay una estrella particularmente linda. Me gustaría que la enfoques. Listo, de acuerdo. Esa estrella es tuya. Lale. Lale Sarijan, 2017. ¿Lale Sarijan? Esa estrella es tuya. Cariño, ¿la nombraste Lale? Así es. La verdad no brilla tanto como tú. Ni tampoco tiene la misma hermosura que tienes. Pero sí, es tuya. No sé qué decirte. Estoy sorprendida. Dime que mamarás el resto de tus días. Sin importar lo que llegara a suceder. Sí, con todo mi corazón. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal!